Gracias por ver el video. ...como estos que son necesarios ponen de relieve que podemos, que no está todo perdido, que somos buenos, que somos competitivos, sobre todo cuando hacemos y trabajamos estos esfuerzos desde la seriedad y desde el esfuerzo conjunto, cuando lo hacemos conjuntamente. En este plan de negocio los vehículos comerciales serán clave y, como sabéis, en los centros de Nissan en España somos expertos en su fabricación. Tenemos la planta de Ávila, que es la única planta de fabricación de camiones de Nissan en Europa. Yo agradezco a Nissan el pensar a largo plazo, el apostar por España y esto se aprecia especialmente en los momentos difíciles. Hoy, Castilla y León, y con la misma fórmula, tiene planteados escenarios de confianza en sus cuatro plantas de ensamblaje. Y al decir esto, decimos que también tiene un escenario de futuro para toda su amplísima industria de componentes de automoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!